Bueno, hoy justamente tuvimos una jornada de carne de ganadería, ¿no? Tanto sea cerdo como ovina y como ganadería vacuna. Dissertante de Marco Juárez, del INTA de Marco Juárez en el tema cerdo, del INTA de Coronel Molde y bueno, disertante del IPCBA, del Instituto de Producción de Carne de Vacuna de Alimé Nacional, ¿no? Es una jornada muy interesante, se trabajó al principio con mesas de trabajo de posición de cada producción, las necesidades, los avances, realmente las gestiones que tenemos que hacer nosotros como entidad y después, bueno, las charlas técnicas de cada producción, de cada carne y el cierre que, bueno, que es el resumen total de todo lo que es el día, ¿no es cierto? En el momento había cerca de 70, 80 productores, muy interesante, un gran debate y bueno, con la preocupación que tenemos todos hoy, ¿no es cierto? Con los cambios en el tema de los precios, hoy con el dólar que se va, que baja, que sube, el precio de combustible, los costos que se nos han levantado mucho, el tema de incertidumbre también, parte de retenciones que han aplicado de vuelta este gobierno sobre el tema granos, bueno, poco incertidumbre, costos, rentabilidad y demás cosas que por ahí en momentos que no cierran, en producciones que no cierran, en producciones que cierran, bueno, hay que esperar que baje la espuma, que se acomode la economía, pero, ¿cuál es el tema? El tema que hay que seguir con los productores, apuntarándolo, generándoles oportunidades, el trabajo cooperativa, de juntarnos todos, de buscar volúmenes para mejorar el nicho de mercado, es lo fundamental en esto y el rol cooperativo asociativo es fundamental, fundamental para que todos tiremos de lo mismo, bajar costos de insumos y mejorar el costo, ¿no es cierto?, los precios de venta, con un flete cada vez más alto, ¿no es cierto?, porque aumenta mucho el combustible, los fletes y cae directamente a lo que es la producción, así que bueno, fue muy interesante y con la continuidad que tenemos que darle a esto, ¿no? ¿Cuál es la preocupación básica o mayoritaria que plantean los productores, teniendo en cuenta que fue una charla muy interactiva, pudieron intercambiar conceptos permanentemente, el tema de los costos es uno de los fundamentales, o sea, porque hoy es fundamental para tener una producción eficiente, sumar tecnología, pero en este marco es complicado. La tecnología tiene su costo, los créditos son una tasa realmente que son imposibles, poder pagar las tasas de interés, ¿no?, de los créditos, si vos querés producir algo y sacar un crédito, una tasa de interés, hoy están hablando que hoy un banco de la pampa tiene una tasa de interés para sembrar cultivo de invierno, ¿no es cierto?, pasto de verano viene a ser a 37%, ¿no es cierto?, anual, una tasa altísima, altísima a lo mejor no es alta en el ruedo de la economía, pero para nosotros como productores es alta, es imposible, entonces eso es lo que genera y lo que genera mucha incertidumbre y desconfianza en todo ese ámbito, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo entre todos paliamos esta situación porque en realidad es muy fácil irse de la explotación y es muy fácil alquilar los campos a la concentración productiva que tenemos paralelo a esto. Pero no volvés más. Pero después no se vuelve más a abrir la tranquila, esto es claro. Entonces nosotros como dirigentes tenemos que brindar oportunidades o la oportunidad la hacemos entre todos, las gestiones que son entre todos, son muchos los productores, son muchos los productores que están en el mismo círculo y estamos en una provincia de la pampa que estemos limitantes con el tema clima, ¿eh? Entonces si directamente se nos enfoca todo a lo que es grano, vamos a desaparecer bastante rápido en nuestro sistema, ¿no es cierto?, y eso es seguir así. ¿Cuál es el mensaje para el productor que se encuentra, bueno, ahora con este cambio de reglas a mitad de camino, uno por ahí ya venía con un planteo, decir, bueno, este año lo voy a encarar de esta manera, se cambian las reglas de juego sobre la marcha, ¿qué le decimos? ¿Qué pregunta me haces? ¿Qué le digo a los productores, no? Yo si uno tuviera varita mágica, este, nada, la verdad que, ¿qué le decimos? Que estos avatares económicos ya lo hemos sufrido en otro momento, lo que hay que tratar hoy a lo mejor no generar deudas, ¿no?, porque es así, porque, a ver, o tener algo muy claro con lo que uno va a generar deuda y que no se desanime que todo vuelve a ser la normalidad y porque estos simbronazos ya se sintieron en este país, pero es que hay que ser optimista en esto y hay que seguir para adelante. A ver, cuando vos mirás los mercados, estamos apuntando a 150, 160 millones de toneladas, estamos mirando de carne, que se quiere duplicar la cantidad de carne para ser exportable, ¿no? Entonces, y tienen que ser los productores lo que lo hacen. Entonces, ese es el sostén que tenemos que jugar entre todos para que la gente esté apuntalada y podamos ser los productores chicos también que estamos en el rueda, ¿no?